Nuestro Instagram y me parece que ya lo tenemos al señor Martín Blanco de Team Fénix. A ver a Martín, a ver si me escucha bien. Hola, buenas, sí, te escucho perfecto. ¿Cómo andás, Martín, querido? ¿Cómo andás, viejo? Todo bien, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, estupendo. Hasta hoy venimos bárbaros con el sonido, todo perfecto. Hola, también, Julián. Julián, querido, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo andás, cómo te va? ¿Cómo andás, bien? Bien, todo bien, tranquilo. Bueno, bueno. Acá, ahí cuando hablaba con Martín, le digo, sí, Julián, creo que dos veces estuviste, ¿no, Julián? Dos veces, una con Mauro y la otra no recuerdo con quién. Y con Fernando Salto también. Ah, con Fernando, ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, aprovecho ahí para saludarte también, que hace mucho que no hablamos. Julián, ¿cómo andan los dos? Contame cómo, antes que nada, cómo anduvo la operación, Martín. Bien, 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 acá tengo el brazo, por suerte, salió todo bien. ¿Salió todo bien? Bueno, un golpe medio fortuito, digamos, no fue tanto el dedo adelante, sino que atrás, se ve que golpeé en la cabeza o en algún lado, pero bueno, ya la operación salió todo bien y ya tengo un par de clavos, tornillos para descansar ahora y recuperar. Pero, ¿te metiste, te fracturaste un dedo, se te metió para adentro, cómo fue? Sí, me fracturé la parte superior del dedo gordo, en varios pedazos, justo donde se mueve, por eso me tuvieron que operar y poner una placa, dos tornillos y dos clavos. Pero por suerte quedó bien. Bueno, ¿tenés un tiempo de recuperación? ¿Te dijeron algo los médicos? ¿No sabés nada todavía? Sí, ahora estoy en pedida con yeso y después, bueno, dos meses más o menos para volver a pegar. Kinesiología. Bueno. Tomamos vacaciones, vacaciones, y volvimos a entrenar a poquito. ¿Vacaciones forzadas? Sí, recuerdo. ¿Vacaciones forzadas? Bueno, ¿en el momento de la pelea te diste cuenta? No, me di cuenta en el primer rango, cuando salió a la esquina, como que movía la mano y me dolía. Yo le dije, bueno, ni corta, después en el momento como que me caí, también apoyé la mano y me dolía, pero en el momento cuando estaba peleando, pegaba igual y no apretaba mucho la mano, además. Bueno, bueno. Bueno, lo importante es que salió bien la operación y, bueno, la recuperación es cuestión de tiempo, como siempre se dice. Julián. Bueno, voy a aprovechar, le voy a hacer una y una, vamos a ir haciendo así, si les parece. Una preguntita a cada uno. Julián, bueno, comentá un poquito cómo ha sido, si me podés hacer un pequeño balance, no sé si te gusta hacer balance, pero del team, del team Fenix, ¿cómo ha sido este año para ustedes? Fue un año positivo, movidito, sobre todo este año fue un año movido más para los pros y que generalmente los amateur participan en mayor cantidad de eventos. Estuvimos este año, me tendría que fijar, pero creo que fue al revés, que los profesionales estuvieron en más cantidad de eventos, estuvimos acá en el país y anduvimos por afuera también, y el balance positivo, el equipo está creciendo, se está sumando gente como acá el señor que suman en serio al equipo, con ganas de trabajar y con mentalidad ganadora, o sea que un año positivo. Excelente, excelente. Bueno, ahí ya que lo dijiste, Julián, ¿hace cuánto que estás entrenando, Martín, con Julián, con el team Fenix? Hay que lo pensaba, hay que, hace siete meses, más o menos. Ah, es de este año, 2023. Yo vine más que nada por el lado del Peeble, él vino a dar unas clases acá y me trajo acá, yo lo conozco hace muchos años, yo no tenía un lugar físico donde, digamos, donde entrenaba MMA, yo estaba entrenando jiu-jitsu en algún lado, kimbotsi donde entreno siempre, y no tenía un lugar, digamos, no encontraba un lugar acá, yo no conocía mucho a Team Fenix, me lo recomendaron y cuando vino Fer me trajo, y bueno, me gustó cómo trabajan, cómo son los compañeros también, trabajan duro y siempre para adelante, tú vas apoyándose, la verdad que eso suma un montón, entonces me quedé, y ahora me sumé al equipo. Excelente, bueno, aclamo a la gente del Pitbull, Pitbull Martínez, ¿no? Fernando, que le mandamos un saludo grande al Pitbull. Siempre he recordado, la semana pasada también estuvo Gastón Palomino, y también lo recordaba mucho siempre al Pitbull Martínez. Así que bueno, así... Lo conocen todos. ¿Cómo? Lo conocen todos. Sí, sí, sí. Este año ha venido el hijo también, ¿cómo? Claro, estuvo estos tres meses acá, antes de irse, y estuvo acá en el gym, y ahí vino Martín con él, y después, bueno, lo heredé yo. Te quedaste con la herencia. Sí. Así que Martín, entonces encontraste tu lugar en el mundo, se puede decir, para entrenar. Sí, encontré mi lugar de MMA, digamos. De MMA, de MMA. Yo tengo mi lugar en el Team Boxing, con mi querido, digamos, de ya de 15 años, y ahora encontré mi lugar de MMA como para seguir sumando y haciendo experiencia en varios lados. La verdad que me siento muy cómodo, y acá me hacen sentir incómodo. Sí, y acá con un gran entrenador como es el señor Julián Fernández. Juli, contame un poco cómo lo viste a Martín, cómo prepararon la pelea, y qué progreso has visto en él en estos 7, 7, 8 meses que están trabajando juntos. La verdad que se lo vio bien, vos pensá que él debuta directamente en profesional, ¿no? Sí. Por toda la trayectoria anterior, ¿no? Que trae él encima, con un pibe que tenía experiencia, con un rival que no era fácil, es un pibe que lucha, que trabaja bien arriba, todo. Sí, con Sebastián Torito Rodríguez. Claro. La verdad que bien el otro pibe, y bueno, la verdad que se pudo ver un poco todo el trabajo que viene haciendo, y lo que traía también, y con un resultado bárbaro, con el knock-out ese en el tercero, que para su debut en MPA y su debut en Pro, estuvo, la verdad que alcanzó las expectativas, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que una gran victoria, Martín. Y bueno, también pudiste debutar en un gran evento, como es el CAM. Julián, ¿cómo te sentiste con el evento, con la parte de la organización? Don Julián, ya nos lo pregunto, porque él ya lo conoce bien el evento, pero vos, ¿cómo te sentiste, Martín? Sí, la verdad que el evento muy armado, organizado, trataron bien. Ya la mayoría igual los conocía en la parte del Kimbox, y todos me saludaban, ya la verdad que bastante bien organizado. Salió prolijo, y me estaba re cómodo. La verdad que me sentí cómodo, más que nada también lo que yo esperaba, que no me siento tan cómodo, que era la lucha, pero claro, trabajamos mucho con Julián, y me hizo sentir muy cómodo, la verdad que me pude trabajar bien de parado, de piso. La verdad que una buena iniciativa para empezar el debut. Una buena iniciativa. Julián, ¿cómo has visto este año, vos que sos un hombre ya del palo de hace muchos años, ¿cómo has visto en general el año, ya casi prácticamente terminando, las MMA de los y las peleadoras argentinas por el mundo, en las grandes franquicias, a nivel nacional? ¿Qué análisis me podés hacer? Bueno, sigue creciendo el MMA de Argentina, cada vez hay más cantidad de eventos, el CAMP particularmente es un evento que a mí me gusta mucho, la organización, el trato que tienen los peleadores, el coach, aparte me siento cómodo, ¿no?, con la organización. El MMA sigue creciendo, se ve también la cantidad de peleadores que uno ve ahora en todos lados, que están peleando en España, no solo en Estados Unidos, en España, en México, están por toda Europa y, bueno, en una serie, no sé si en otro momento hubo tantos argentinos como ahora, pero estamos bien representados afuera, ¿no?, y esto le da un empuje fuerte y le da mucho movimiento. Uno ve que a los argentinos le va a ir afuera y de repente a la semana se te anotan 10 tipos más para arrancar a entrenar, se nota y se mide enseguida eso. Es buenísimo, ¿no?, es como una marea que te va llevando porque se incentivan, ¿no?, como si vos los pibes y las pibas se incentivan. Sí, totalmente. Bueno, en el primer bloque hablábamos un poco de la victoria de Aileen Pérez, que estuvo el día sábado y también para las mujeres también, ¿no?, Juli, Martín, que ven, que por ahí están ahí, que empiezo o no empiezo, ¿viste?, se lanzan, de los hombres ni qué hablar, ¿no?, pero las chicas también, con este exponente como Aileen Pérez, la ven pelear y se lanzan a entrenar. Sí, totalmente. Sí, sí se pasa, Aileen. Así que, bueno, buenísimo. Un salto bastante bien a pelear. Sí, tuvo una pelea, ¿viste?, ya había entrado con el ojo a maltraer, tuvo ahí unos altercados en la semana, pero bueno, así todo la sacó adelante, que es lo importante. Martín, bueno, entonces ahora tenemos unas vacaciones forzadas, debutaste con el pie derecho, bueno, lamentablemente te lesionaste, pero bueno, ya para el verano se supone que vas a estar bien, y bueno, el año que viene, imagino que esto también te dio un envión anímico la victoria que tuviste en el camp, ¿no?, para el año que viene. No, sí, tal cual, ahora, digamos, lástima que tenía otra pelea ahora afuera, en diciembre, pero bueno, estas cosas pasan, ya sabemos cómo es el deporte, yo ya llevo 15 años en el deporte también, así que, bueno, descansar ahora un poco para tomar fuerzas, y una vez que recupero, igual, ya esta semana, no la otra, empezaré a entrenar despacito de vuelta, con yeso, pero tranqui, y a empezar a recuperar ya para estar en febrero listo para volver a pelear, febrero, marzo, ya estaré listo. Juli, les hago la última a cada uno, una a cada uno, Juli, ¿cómo anduvo el dojo, más allá de los chicos pro todo?, ¿cómo viniste de alumnos?, ¿tuviste un crecimiento en la escuela?, ¿cómo anduvo este año tu gimnasio? Sí, yo, vos sabés que estoy, por un lado hay clases de kickboxing, por otro Brasilia Luta Libre, que es el trabajo que hacemos de piso, y por otro lado MMA, ¿no? Sí. Es como que siempre las clases de kickboxing, la cantidad de gente superaba ampliamente al resto, pero este año creció puntualmente, lo que es la lucha en el piso y el MMA. Claro. Por suerte no, tengo, hace, Team Phoenix tiene 21 años, ¿viste?, y estuve en la zona siempre en la zona y siempre tengo mucha gente, ¿viste?, en las clases. Por suerte la gente me responde y de repente ahora ya le estoy dando, capaz que vuelve uno que hace 10 años que no entrena, ¿no? Claro. Es como que hay un cuerpo en cambio, pero siempre laburo bastante bien. Siempre hay regresos también, ¿no?, gente que por ahí no va un tiempo, después vuelve. Sí, 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 sí. Eso es buenísimo, porque lo importante no es que, como dice el dicho, no es que vayan, sino que vuelvan. Claro, totalmente. Tira la data del gimnasio, así la audiencia lo escucha también, cómo te pueden contactar, averiguar, para empezar a entrenar en Phoenix. Sí, Team Phoenix, la sede central, que es donde entrenan todos los competidores de MMA, está justo en la avenida Las Heras, que es la que separa Lomas de Banfield, al 1600. Acá tenemos Tatami, Jaula, Bolsa, Ring, gimnasio de musculación, tenemos todo. Zona Sur. Sí. Zona Sur. Perfecto, buenísimo. Y te escriben, ¿el Instagram es arroba Team Phoenix? Team Phoenix, sede central. Team Phoenix, central. Team Phoenix, central. Team Phoenix, Team Phoenix. Perfecto. Ahí te pueden hacer consultas para acercarse a entrenar. Sí, oye. Martín, ¿vos querés mandar saludos, querés agradecer, agradecimiento, lo que quieras mandar? No, 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 ya como para cerrar, primero agradecer tanto a la palestra y Falla Preta, que son los que me iniciaron a mí, tanto en el Kimboche y después en el Jiu Jitsu, y obvio que a Team Phoenix y a Juli, a mis compañeros, Fran, Chaco, todos los Niki, que siempre se suman acá a entrenamiento y me ayudaron para traerme esta victoria, ¿no? Bueno, excelente. Bueno, chicos. Y la familia también. Por supuesto, la familia siempre presente. Les quiero agradecer por la nota, porque ya sé que ya a esta altura del año ya estamos todos medio saturados, pero les agradezco. Julián, un placer siempre volver a hablar con vos, Martín, un placer, y bueno, les deseo un excelente fin de año, y bueno, ojalá un 20-24 con muchísimos éxitos Martín y Julián también, para que siga creciendo el Team Phoenix. Muchas gracias y feliz año. Muchas gracias a vos, eh. Felicidades para vos. Nos estaremos, seguiremos viendo el año que viene, seguro, con más victorias. Así será, así será. Muchísima suerte y éxitos. Saludos. Gracias. Chau, chau, Julián. Chau, Martín. Bueno, ahí tuvimos a Julián Fernández, referente de las artes marciales mixtas, con su escuela Team Phoenix, y al señor Martín Blanco, con un debut triunfador en el campo. Bueno, lamentablemente se tuvo una lesión en el dedo, pero bueno, en unos meses ya estará nuevamente adentro de la jaula. Tiramos una última tandita, querido Fer, y cerramos con los últimos minutos.